Concede el uso de la palabra al senador Paraguayo Cubas. Gracias, presidente. Bueno, voy a violar un pacto de... no sé cómo llamarle. Yo tuve... me aporte. Yo tuve, aparte de la reunión de la Comisión del Presupuesto, dos reuniones más con la defensora. Y... inclusive con jóvenes que están en la Asociación de Defensores. Pues... anoche estuvieron conmigo, inclusive en el mercado de abasto del mercado, uno pasé al mercado de abasto, estuvieron conmigo por allí, inclusive ahí. Hablamos prácticamente hasta la medianoche. Y... yo me mantuve en mi posición de que voy a plantear rechazo. Y yo me explicaba muy bien todo. Y yo le expliqué que es una cuestión filosófica la mía, en el sentido de no incrementar más un peso para contratados. Un peso... Hasta que venga del Ministerio de Hacienda este asunto. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, presidente. A mí me llama la atención... Que la comandancia de la policía... No haya dicho ni piu... Cuando se les está sacando más de 5 mil millones de euros. ¿Estamos hablando de 5 mil? Ah, acá me están diciendo que se opuso. Bueno, disculpen que yo no... No sé si no estuve quizás en la comisión de... Bueno, se opuso la comandancia. Bueno, esta plata de la comandancia, entre paréntesis, voy a avanzar entonces, que pudo haberse opuesto, era para el pago de servicios básicos. Agua, luz y alguna otra cosa. A no ser que me corrijan. No paga luego el Estado ni el agua ni la luz. Para empezar. O sea que esa plata al final, a muy pajape, se va a comer nomás luego lo mismo. Y aquí es donde entra una cuestión. Los suboficiales de la Policía Nacional, por exposición al peligro, ¿saben cuánto cobran? 500 mil guaranías. En el mejor de los campos, el más tuti-tuti de los suboficiales, llega a 680 mil guaranías. Exposición al peligro, Gina. ¿Saben cuánto cobra un comisario cuyo único peligro es agarrar una hemorragia del tiempo que está sentado en una silla? Tres palos. Tres millones de palos lo que hay que darle a esos gordos astigas que andan por allí. Esa es la única... Tienen que ir... Bueno, me callo para no entrar en cuestiones... Respecto a los gordos. No, policías gordos. Policías gordos. Bueno. Es una actividad. Entonces, digo nomás, presidente. Vamos a darle a estos suboficiales que pede esta plata para empezar. Porque después vamos a hablar de esto en la comisión de presupuesto. ¿Quiénes son los que ponen el pellejo en riego? No son los oficiales que vimos nosotros. Está la jefe, INA. Que es demoler a los oficiales la equiparación. Porque la constitución dice, ah, igual trabajo, igual remuneración. ¿Cómo? Porque un suboficial se le va a dar 500 mil guadaníes. Está acá enfrente con nosotros, 500 mil guadaníes. Y al oficial Tuti Tuti se le da entre 2 y 3 millones de guadaníes. ¿Por qué? Porque el otro es pobre. Porque no tuvo acceso a la formación en la academia policial. No. A mí me cupo equiparar. Y eso no es bola. Con Zapriza. Con Contrera Cuba y con el profesor Espínola. En el año 93. El sueldo entre militar y policía. Y me dijeron que era imposible. Y se consiguió. Así también yo pido que consigamos la equiparación de la exposición al peligro de suboficiales con oficiales. Y que se le baje a aquellos que están expuestos a esa cuestión del esfínter que recién me referí. De 3 millones a 1 millón. Porque a igual trabajo, dice. De todos los otros no trabajan. Eso es todo, presidente. Gracias, señor senador.